Recuérdame, en el instante que te entiendo cola y extrañes mi amor, cuando la vida te reclama grito por decirle adiós, aquellos sueños que forjamos juntos, aquel destino que nos prometimos para los dos. Radiadores Tomy S.A. El papá del aire acondicionado, automotriz. Música Inspiración de Cristian Sedeño, en el 7-2. Música Recuérdame, en el instante que te sientas sola y extrañes mi amor, cuando la vida te reclama grito por decirle adiós, aquellos sueños que forjamos juntos, aquel destino que nos prometimos para los dos. Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco. Música Que eres mi nieta, aquella desperdida que todo acabó, y desde entonces te llevaste mi alma, en tu tipa, en varios pedacitos, mi corazón. Música Y te vi partir, te dije adiós en silencio, mientras dejaba tirada toda nuestra historia, todo nuestro amor, y tu recuerdo que más, de a poco congelar el tiempo, vienes a mis pensamientos y el momento llenos de pasión. Música Y dejaste aquí, el aroma de tu cuerpo, y una tristeza que amarga la dulce sonrisa que me enamoró. Música Extraño en las madrugadas, el despertar de un te quiero, en el tardía aquellos besos que nos embriagaban haciendo el amor. Música Las gemelas Andrea y Paulette Gaitán Música Y llevo aquí en mi corazón, un mundo de recuerdos, te esperan en aquel lugar, todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro, pienso que no seré feliz porque te siento lejos Música Y tan cerquita de mi, y tan lejos a la vez Música Y llevo aquí en mi corazón, un mundo de recuerdos, te esperan en aquel lugar, todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro, pienso que no seré feliz porque te siento lejos Música 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 Te llevo en cada riconcito de mi corazón, dulce clavel Pero me jugaría la vida con tal de olvidarte y no sufrir Si cada vez que te recuerdo suelo lastimarte Música Eres mi rosa con espinas, la que tanto amé Música Yo sé que no debí quererte, pero como hacer, para evitar Todo este mar, todo este mar de sentimientos que ahoga mi alma y mucho más Ahora que tu amor he perdido quisiera olvidarte Borrarte de todo mi ser y ya no sufrir más Música Música Ha sido un cruel castigo Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo, probar de tu amor o sabiendo irás a tu nido Siento que me muero Música Música Papá Pepo, mamá Rebeca, Rebequita y Bundy Música Música Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo, probar de tu amor o sabiendo irás a tu nido Siento que me muero Y sé que nunca olvidaré, tantos recuerdos que se ahogan con mi llanto Amor prohibido que tortura mi alegría Mi corazón sigue de ti enamorado Música Atrapada en el ayer añorando tus caricias y el perfume que me amaba me dejaste Perdí tu querer y eso mucho me lastima Música Atrapada en el ayer añorando tus caricias y el perfume que me amaba me dejaste Perdí tu querer y eso mucho me lastima Ay mi alma solo insiste recordarte Música Adictos nos volvimos al mismo cuarto a la misma cama Al mismo hotel Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco Jamás imaginé Que con tus aires de huesa Yo quedaría atrapado en las redes del amor Y aunque somos tan distintos Adictos nos volvimos al mismo cuarto a la misma cama Al mismo hotel Música Que sentimiento Ay 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 Música Y allí nos entregamos Y arrancamos del alma las ganas que quedaron de ayer Entre besos bañados de luna aprendimos a querernos Ojalá que Dios quiera y mañana nos volvamos a ver En cada beso tuyo Hay una mezcla de cielo y tormento que me sabe a miel Tú eres la causa que seamos culpables pecando de inocentes Ahora sugiero mi sentencia y verdicto del amor bajo tu ley Música Vaya a cesarse sin córdenas El viento de mil árboles digas compay Hay engañas a todos si Música Condéname a vivir contigo para siempre Condéname a tu libertad sin ofenderme Tú eres la jueza del amor Y en este caso Mi único delito Ha sido tenerte Música Eres dispacial Y Jorge Andrés Mis amores Con el alma Música Comado para no pecar con solo verte Comado para estar contigo y ser de serte Atrápame en tu desdudez Y no me sueltes Derriteme en tu cuerpo Hasta enloquecerme Hasta enloquecerme Música Música La jueza del amor Me ha condenado A vivir con ella para siempre Cadena perfecta Ella me ha dado No puede dejar ya de quererme Música Así como me quieres Yo te quiero Condéname a tus besos Y a tenerte Soy aventurero y mujeriego La jueza del amor Así me quieres Música Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado automotriz Música Hoy quiero como otros años Cantarte en santa librada Y agradeciendo un milagro Yo te traigo un regalo Virgen de las tablas Música Una pareja de empresarios De raíces interioranas Luz en un escapulario Cada aniversario De santa librada Música Por cierto eres tan milagrosa Tú me concedes cuando pido Yo te agradezco mi patrona Cada milagro concedido Te ruego que lo desampares A tu familia que ahora tanto Cuando tengan dificultades Siempre les cubres con tu manto Música Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco Música Emocionados Van todos tus callentes Para imbujar el nombre De santa librada Y tú le voto Se le arranca la venta El día de la mañana Patrona de las tablas Música Emocionados Van todos tus callentes Para imbujar el nombre De santa librada Y tú le voto Se le arranca la venta El día de la mañana Patrona de las tablas Caminando pasa la gente Van de guarar hacia las tablas Esto lo hacen miles creyentes De santa librada Caminando pasa la gente Van de guarar hacia las tablas Esto lo hacen miles creyentes De santa librada Música Y ahora Música Dime cuántas veces le han dicho Que se ve muy bien Dime cuántas veces ha confesado Su comida sabrosa Música Si es que se pido De poco plato Regalarle un cabel Quizá comprarle un chocolate O mandarle una rosa Música A veces las mujeres Se quejan Y tienen razón Música Si quieren conquistarle el alma Llega el corazón Música A veces las hombres Se olvidan Pequeños detalles Pequeños detalles Me encanta sentirse seguro Y se pierde el amor Música Escúchalo A veces les han dicho Que se ve muy bien Música Dime cuántas veces ha confesado Su comida sabrosa Música Si es que se pido De poco plato Regalarle un cabel Quizá cómperle un chocolate O mandarle una rosa Música A veces las mujeres Se quejan Y tienen razón Música Si quieren conquistarle el alma Llega el corazón Música A veces las hombres Se pidan Pequeños detalles Pequeños detalles Pequeños detalles Se dice seguro Y se pierde el amor Música Música Machistas en el mundo Abundan paz a quien Y no se han dado cuenta No es sorprender Una mujer Debieran valorar Lo hermosa de esa ser Porque hay que agradecer Lo que tú puedes tener Música Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Música Se les nota la alegría Y yo me enamoré 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 Lo anheló Y yo me enamoré 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 Lo que pasó Al cielo rogué Me pose de esta petición Por ir antes que Me deje de querer Música 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 Se me escapa la vida Mis sueños se han derrumbado Conciencia me lastima Me afecta Me hace daño Para mí es muy difícil Mirarte No como antes Porque tú siempre fuiste La causa de yo inspirarme Música Ya no tengo remedio Tú estás aquí a mi lado Aparente de todos No estar más preocupado Solo queda mirarte Es algo que no es tan fácil Tendré que corregirlo Mi vida se ha vuelto frágil Música Música Siento que muero Me desespero Porque no estás hoy junto a mí No soy feliz Música Porque te quiero Cambiar no puedo Mi vida está ligada a ti Mi reina a ti Música Espero triste Tu gran regreso Se acorta ya mi porvenir Y dime insistir Música Nunca la engañé Y es que me hizo falta Siempre le impiré Entra la confianza Pediré a rodillas Que tú vieras calma Ya se terminó Me duele en el alma Música Nunca la engañé Y es que me hizo falta Siempre le impiré Entra la confianza Pediré a rodillas Que tú vieras calma Ya se terminó Me duele en el alma Tú y yo Inspiración de Cristian Salaño Qué emoción al encontrarnos de nuevo Y aunque pasó mucho tiempo Aún se nos quiebra la voz Tú y yo Fuimos dos almas gemelas Esto no fue coincidencia Si mi destino es tu amor La ilusión Lleno de magia el momento Y despertó sentimientos Que hunde al orgullo oculto Volverte a ver Trago consigo recuerdos Me provoco darte un beso Abrirte mi corazón Qué sentimientos Juro que intenté olvidar tu amor en tantos brazos Juro que intenté borrar tus huellas de mi piel Y ahora que me miras fijamente he comprendido Que te he extrañado Y que por siempre te amaré Dices que no pudiste dejarme en el olvido Dices que no pudiste arrancarme de tu ser Y aunque intentes olvidarme no has podido Y que son tus labios Y que son tus labios Donde quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Junto a tocar el cielo mi amor Que seas tú mi reina, mi sol Envejecer juntitos Unir nuestro destino Inventarnos un mundo tú y yo Realizar los sueños de nosotros Y siempre estar contigo Entregame mi amor Que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Doy gracias a la vida De encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Entregame mi amor Que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Doy gracias a la vida De encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Que bien te inspiras compadre Detrás de los corazoncitos Fotos sexys en los mensajitos Emojis de amor mantenían vivo La pasión en Instagram Tomándonos por teléfono Encondidas en el chat Robaba tus besos Hoy es un milagro Tenerte en mis brazos Y tu piel acariciar Por las noches te chateaba Caritas en mis brazos Caritas enojadas me mandabas No querías que él se enterara Como en la distancia Por otros suspirabas Quiero nacerte contigo amor Déjame tomar una selfie contigo Un filtro de colores Y amor voy a usar Deja que mis besos Recuperen el tiempo perdido Que tu corazón Al lado del mío Voy a tatuar Déjame tomar una selfie contigo Es una foto que en mi mente Voy a guardar Hoy que pueda tomar tu mano Me siento bendecido Amante por teléfono Como nosotros no existirán Que se chateen en las madrugadas Y cuando estén juntos No importe más nada Que en las historias Se dediquen versos de amor El teléfono yo me aferraba Desesperado porque me chatearas Y hoy puedo mirarte a los ojos Mi amor Juntos tú y yo Juntos tú y yo Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella y desnuda Y no, no me dejes solito Contigo me siento en la luna Quiero Tomarme una selfie contigo Te ves tan bella y desnuda Y no, no me dejes solito Contigo me siento en la luna Que bonito Que bonito ¡Ay! Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado automotriz Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma Es mi tormenta y mi calma Y mi razón para vivir Estás escuchando las mezclas de El Pille Flaco Ella es mi bendición Mi Navidad en febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Ay, ay, ay De sentimientos Ella Ella es todo lo que no ofrezco Y soy alguien mejor Si está conmigo Y un desastre total Si no la tengo Ella Vuelve a cualquier infierno Un paraíso Es el milagro que Mi Dios me hizo No quiero despertar Si no es con ella El día de mi partida Me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida Cariñito allá te espero Oh, me esperas tú Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita Es que yo siento Que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita Es que yo siento Que muero si no la tengo cerquita Ella es La luz brillante de mis días oscuros La melodía que alerta mis sentidos A el amor Con su ternura Viajo a lo infinito Sus sentimientos me han robado Todo el corazón Inspiración De Alfredo Chávez Y Chemicu y Vega Solo sé Que nos amamos sin control alguno Cada caricia Cada caricia nos va transportando Hasta el placer Nuestra pasión es tanta Que nos vamos Por todo el mundo Y hasta el universo Sin volver Ella y yo Somos aquella ideología Perfecta en el amor Ella y yo Nos alejamos de este mundo Solo sé Ella y yo Ay, ay, ay Ella y yo Vivimos lo desconocido Porque somos más que amantes Cuando hacemos el amor Ella y yo Ella y yo Tomamos un solo camino Hasta llegar a lo insaciable Solo sé Ella y yo Solitos mi amor Ella y yo Vivimos lo desconocido Porque somos más que amantes Porque somos más que amantes Cuando hacemos el amor Ella y yo Tomamos un solo camino Hasta llegar a lo insaciable Solo sé Ella y yo Ella y yo Somos aquella ideología Somos aquella ideología Perfecta en el amor Ella y yo Nos alejamos de este mundo Solo Ella y yo Ay, ay, ay Si de Pollera Folclórica se trata Pollera C7 Es tu mejor opción Cada día que pasa Crece más el amor Y para los dos No existen fronteras Todos lo vivimos Con inmensa pasión Solo tú y yo De una y mil maneras Cada día que pasa Crece más el amor Y para los dos No existen fronteras Todos lo vivimos Con inmensa pasión Solo tú y yo De una y mil maneras Radiadores Tomy S.A. El papá del aire acondicionado Automotriz Hoy quiero hablar Que antigo amor Antes de irme Te dejaré mi corazón Para no herirte Yo sé que mucho, mucho Me amas Ese mi orgullo Y antes de irme Mañana Me llevo el tuyo Hoy quiero hablar Contigo amor Antes de irme Te dejaré mi corazón Para no herirte Yo sé que mucho, mucho Me amas Ese mi orgullo Y antes de irme Mañana Me llevo el tuyo Estás escuchando Las mezclas De El DJ Flaco Te dejaré mi corazón Te dejaré mi corazón Te dejaré mi corazón Nuestro amor es un amor sagrado Que si vale la pena luchar por él Volveré para estar a tu lado Y sé que tú mi amor me vas a esperar No, amor, ya no llames querida Si aquí dentro de mí siempre vas a estar Tú y yo, una sola vida Un solo corazón que no para de amar Amor, ya no llames querida Les diré que tú eres mi dueña Abrázame fuertemente que yo soy de ti Y tú mi reina A todo el que me pregunte les diré que tú eres mi dueña Abrázame fuertemente que yo soy de ti y tú mi reina Quiero confesarle este lindo sentimiento a usted Que cuando la conocí no me atreví a decirle Quisiera estar entre sus brazos Que ha rendido a sus pies Besar cada rincón de su cuerpo Hasta encontrar el punto G Esa manera tan linda que tiene de tratarme en sí En la noche en la noche en usted pienso Y no puedo dormir Quisiera llevarla a la luna Llenarla de pasión Y en cada planeta que exista Ahí hacerle el amor ¡Ay, chichir! Quiero confesarle este lindo sentimiento a usted Que cuando la conocí Que cuando la conocí no me atreví a decirle Quisiera estar entre sus brazos Que ha rendido a sus pies Besar cada rincón de su cuerpo Hasta encontrar el punto G La inspiración La inspiración El día de la rosa Con sentimiento Esa manera tan linda que tiene de tratarme así En la noche en la noche en usted pienso Y no puedo dormir Quisiera llevarla a la luna Llenarla de pasión Y en cada planeta que exista Allí hacerle el amor Quiero ser en su vida calucero Que la acompañe Aunque esté lejos Y por las noches Y por las noches decirte quiero Hasta saciarme De su cuerpo bello Quiero ser en su vida calucero Que la acompañe Que la acompañe Aunque esté lejos Y por las noches decirte quiero Hasta saciarme De su cuerpo bello Hasta saciarme Hasta saciarme Hasta saciarme Mi debilidad Me asusté Desde hace tiempo Lo comprobé Cuando está tan cerca de mí Es tan grande mi alegría Y me siento tan feliz Tengo una alegría Y hay un porqué Usted me ha escuchado Y me ha dado en sí Amor y cariño le daré Y sé que no se va a arrepentir Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado Automotriz Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí Como un niño lloré Gritaba de dolor Cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer Que sí sabe querer Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí Como un niño lloré Gritaba de dolor Cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer Que sí sabe querer Y así se inspira Edison Pinson Y no me quejo de nada en la vida Ahora que te tengo Mi complemento perfecto Eres tú Mi pedacito del cielo Que en la mañana me come a besos Y como un te quiero Me alegra el alma Y no me quejo de nada en la vida Y no me quejo de nada en la vida Mi pedacito del cielo Mi pedacito del cielo Que en la mañana me come a besos Y como un te quiero Que alegra el alma Oú, ayú, 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 ayúmek Te quiero mucho mi vida Mi muñequito consentido Por mucho tiempo busqué un amor lindo en mi vida Llegaste tú con tus besos y me cambiaste la vida Era todo lo que tengo, mi muñequita consentida Oh, 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 baby, mi vida, oh, 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 oiga Te quiero mucho, mi vida, mi muñequita consentida Por mucho tiempo busqué un amor lindo en mi vida Llegaste tú con tus besos y me cambiaste la vida Era todo lo que tengo, mi muñequita consentida ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ole! Sentimientos de los montañeros ¡Agua! Ahora que lo goza, Jairi González Allá en Chorrera ¡Agua! Todo terminó, se pasan los años Y si esto no es amor, ¿por qué te extraño? Siempre te amaré Y yo guardaré Esos recuerdos Que me olvidaré Tanto me dolió, ya no estoy conmigo Y si esto no es amor, ¿por qué no te olvido? Solo una vez Y el amor Y te confieso Que fue contigo Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco Olvídame tú si puedes, yo no puedo olvidar Que me dolió, que me dolió, que me dolió Tus caricias Como olvidar Para el amigo Los Pato Radios Allá hay nada Y ajena Es imposible que yo Me voy a enamorar No te voy a conocer Si no te tengo Ya no es igual Para que lo goce Joshua Y Ezequiel Miqueas Yo puedo ya Sin ti mi amor Mi alma no respira Ya no soporto No puedo fingir Sin ti mujer No tengo vida Solo contigo Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Eternamente No me pidas que te olvide Que estás en mi siempre presente Yo, 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 yo Llevo tu nombre tatuado Por siempre en mi corazón Eres mi amor sagrado Y la semilla de la semilla Y la semilla del amor No tengo más esperanza Más esperanza Yo, 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 yo Vuelve contigo Dame confianza Nunca he perdido Las esperanzas Jamás Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado Automotriz Estás escuchando las mezclas de El DJ Flaco Si de pollera folclórica se trata Pollera C7 es tu mejor opción Salsa Montañera Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado Automotriz El DJ Flaco